Un gran estreno en Broadway. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No soy tan impaciente! ¡Dios santo, hijo! ¿Pero quieres callarte? ¡Que ya voy! De nada te sirve seguir sonando. O sea, no puedo abrir una de sardinas y contestar el teléfono a la vez. Solo tengo dos manos. ¿Diga? Sí, pero ahora no hay nadie. No, el señor Bred no está. Vive aquí, sí, pero ahora no vive aquí porque vive en España. Sí, Philip Bred, el que escribe obras de teatro. Solo que ahora no las escribe aquí, las escribe en España. ¿Quién, ella? No, ella tampoco. Están todos en España. ¿Yo en España? No, yo no estoy en España. Yo estoy aquí, es que les cuido la casa y, bueno, los miércoles me quedo hasta la una y esa es la razón de por qué estoy aquí. Sí. Sí. No, tengo un suculento plato de sardinas y voy a poner los pies en alto un rato. Y, bueno, como tienen tele en color y retransmiten el gran... ¿Cómo se llama la carrera esa de caballos? Espera, el periódico, ¿dónde está? Eh... Ah, pues si llama por lo del alquiler de la casa, tiene que hablar con la agencia inmobiliaria. Ellos son los que se encargan de la casa. Sí, Squire, Squire, Hanhan y... ¿Cómo se llama el otro? No, ellos no están en España. Ellos están junto al teléfono del estudio. Squire, Squire, Hanhan y... Ay, espere, que termino antes yendo a ver. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando te decides descansar un rato, te vienen todas las cosas a la vez. ¿Qué hago? ¿Me llevo la sardina? ¿Dejo la sardina? No, me llevo la sardina. Dejas la sardina y cuelgas el teléfono. Ah, claro. El teléfono. Y dejas la sardina. Cuelgo el teléfono y dejo las sardinas. ¡Exacto! ¿Has cambiado esto, querido? No, querida. ¿Es esto lo que he hecho siempre yo? Yo no diría eso, Doty, preciosa. ¿Y con respecto a mis frases, las estoy diciendo bien? Bueno, algunas me resultan familiares. Es que... Verás, es que tengo la cabeza como una máquina a tragaperras. Sí, lo sé, Doty. Sí, o sea, cada vez que abro la boca no sé lo que va a salir de ella, si tres naranjas o dos limones y un plátano. Está bien, aún no es medianoche y no estrenamos hasta mañana. Sujetas el auricular. Sujetas el auricular. Sujetas el auricular. Así que tenemos la casa para vosotros solos. ¡Guau! Espera, Brooke. ¡Doty! Pero ¿cuándo ha sido el ensayo de luces? Es de vestuario, estrenamos mañana. Pero ¿cuándo ha sido el ensayo de luces? Todos pensábamos que era un ensayo de luces, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y encima son tantas frases, Gary. No tienes por qué preocuparte por tus frases, Doty. Pero si es que son demasiados conceptos. Yo confundo ya naranjas con limones. Doty, te expresas muy bien. Ya sabes, te expresas mucho mejor que ya sabes quién. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Bueno, él es él. Perfecto, Doty. Pero tú llevas mucho tiempo haciendo este tipo de papeles. Y ya sabes lo que te quiero decir. Muy bien. Gary y Brooke salen y Doty sujeta el auricular. Todos estamos pensando que estrenamos mañana. Y solo llevamos dos semanas de ensayo y claro, y no sabemos todavía lo que tenemos que hacer. Pero estamos aquí. Tienes razón. ¿Verdad, Lois? Muy bien expresado, Gary. Quiero decir que actuamos dentro de una semana en Desboi, después en Pitbull, después no sé dónde, y Dios sabe dónde más no sé durante cuánto tiempo. Y claro, todos nos sentimos... ¿Tú no? ¿Perdón? Bien, Gary, tú sales y Doty sujeta el auricular. Perdona, Lois, pero a veces hay que sacarlo todo hacia afuera. Lo sé. Gracias, Lois. Muy bien. Lois, déjame decirte una cosa, ya te hemos parado un momento. Yo he trabajado con muchos directores, y sí, unos eran genios y otros eran unos bastardos, pero nunca trabajé con uno que fuera tan... tan total y absolutamente... no sé. Gracias, estoy conmovido, Gary, pero sal de una puñetera vez. ¿Y, Brooke? ¿Estás ahí? Ahí. ¿Estás fuera? ¿Fuera? Ah, fuera. Fuera, ¿de acuerdo? Hasta que os llame. Y continuamos. Tú, Doty, estás en escena sujetando el auricular. Estoy aquí sujetando el auricular. Cuelgo y dejo las sardinas. Siempre la misma historia. ¿Y luego? Y coges el periódico. Cojo el periódico y dejo las sardinas. Siempre la misma historia. En cuanto quieres descansar un rato, siempre surge algún problema. Y finalmente me voy. Sin llevarte el auricular. Pero... ¡Lo conseguí! No business like show, business like no business, I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere can you get that happy feeling, when you are stealing that extra bow. There's no... People like show, people like show, people they smile, when they are low. Even with a turkey that you know of gold, even with a turkey that you know of gold, you may be stranded out in the zone. Still you wouldn't trade it for a snag of gold, let's go on with the show.